¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este martes. La noche del lunes 6 de abril el gobierno de El Salvador recibió un donativo de 26 mil kits de pruebas para diagnosticar a los pacientes con COVID-19. Este donativo forma parte del plan de contingencia regional aprobado por los países que forman parte del sistema de integración centroamericana, el cual contempla apoyar al Banco Centroamericano de Integración Económica con 1.910 millones de dólares para que los estados de la región enfrenten emergencia sanitaria del COVID-19. Los kits llegaron día aérea por el aeropuerto de Ilopango provenientes de Honduras, donde arribaron previamente desde Corea del Sur. Más de 118 mil salvadoreños que han sido afectados por la cuarentena domiciliar serán los nuevos beneficiados con el bono de 300 dólares que está entregando el gobierno. Estos fueron incluidos en el último corte y podrán retirar su beneficio a partir del próximo viernes 10 de abril, según dijo el secretario de Innovación, Vladimir Handal. El funcionario agregó que en este segundo corte en total se entregarán 35 millones de dólares a los salvadoreños. La presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Elena Landaverde, ha dicho que la institución que ella dirige auditará seis iniciativas de proyectos que el gobierno realizará para enfrentar la crisis sanitaria generada por el COVID-19 en El Salvador. El primer proyecto que se fiscalizará es la edificación del mega hospital que se construye en el parqueo de Sifco, el cual tendrá un valor de 70 millones de dólares y una capacidad para atender a 2.300 pacientes infectados con el virus. Asimismo, serán auditados los arrendamientos de las infraestructuras que se han utilizado como centros de retención y los gastos sanitarios, la compra de insumos médicos y donaciones. También se auditarán los 450 millones de dólares que se le entregarán a los salvadoreños como parte del bono, así como los fondos destinados para el bono de 150 dólares a los empleados de salud y, por último, los 2.000 millones de dólares que el gobierno obtendrá para enfrentar la crisis por el COVID-19. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la noche del lunes 6 de abril por medio de Cadena Nacional de Radio y Televisión un plan único para identificar a los posibles contagios locales del COVID-19 y aplicarles las pruebas de manera inmediata. El objetivo es identificar a los contagiados y determinar sus nexos para que estos sean llevados a cuartos de cuido, donde estarán durante cinco días mientras obtienen los resultados de las pruebas. Por otro lado, el presidente Bukele anunció la ampliación de la cuarentena domiciliar obligatoria por 15 días más. Bukele además ordenó a los altos mandos de la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil endurecer las medidas aplicadas a las personas que circulen sin una razón justificada. Por favor, quédese en la casa. He dado la instrucción al ministro de la Defensa, al director de la Policía, al ministro de Seguridad, les he dado la instrucción de que sean más duros con la gente en la calle. Yo no quiero escuchar, y bueno, en un país libre lo pueden poner, pero no me va a importar ver en las redes sociales, ahí me decomisaron el carro, ahí me doblaron la muñeca. Eso es mucho menos a que se muera su familia y la familia de otros. Así que sí, lo van a detener y lo van a llevar a los centros de contención, y ahí va a pasar 30 días con desconocidos, en lugar de estar en su casa. Le van a quitar su carro, sí, se ve enojar, no importa. Prefiero una persona enojada, prefiero bajar un poquito en popularidad, pero que vivan los salvadoreños, porque no vale que por la irresponsabilidad de algunos mueran todos. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerden que contener el coronavirus es responsabilidad de todos. Por favor, quédese en casa. Soy Ana Birma Markelli, y regreso mañana para compartirles más información.